Catearon dos casas en busca del responsable del feminicidio de Minerva, la joven de 28 años que fue asesinada de 70 apuñaladas el pasado 21 de marzo en el fraccionamiento San José Vista Hermosa. La Fiscalía de Puebla ya identificó al presunto culpable tras el análisis de videos y reunión de pruebas testimoniales. Los domicilios cateados se ubican en los fraccionamientos Estrella del Sur y Geovilla Santa Clara. Ahí hallaron indicios como ropa con sangre, arma punzo cortante y el vehículo en el que habría huido el feminicida que fue captado en video. Aquí le informamos que la víctima logró pedir auxilio pero los vecinos sólo notaron al hombre que escapaba. Las primeras investigaciones indican que el hombre le quitó la vida porque ella se negaba a regresar con él. Es decir, no fue un asalto, es decir, no fue un ajuste de cuentas por algún hecho delictivo, no. Simplemente una vez más en Puebla un feminicidio de este tipo lo comete la pareja, la persona que le juró amor, la persona que quería a la víctima. Así de grave.